¡Hola mis queridos amigos! ¿Cómo están? Un saludo para ustedes, un gran beso y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal Teji Mundo. En esta ocasión queridos amigos quiero presentarles espectaculares abrigos o suéter tejidos a crochet para niños y como podemos observar lo podemos elaborar en diferentes motivos, diferentes colores y diferentes modelos de acuerdo a nuestra imaginación. En la mayoría de los casos los abrigos que elaboramos para nuestros bebés constan de puntadas muy sencillas. Generalmente los apliques y accesorios que llevan estos abrigos pues a veces se los colocamos después ya que así es más fácil y lo hacemos con la ayuda de una aguja de coser. Existen otros tipos de diseños que si llevan el dibujo directamente en el abrigo y tenemos que realizarlo completo a partir de un patrón. Algo que nos va a servir o que nos va a ayudar bastante es el tipo de hilo ya que dependiendo del grosor de nuestra lana pues vamos a darle estilos diferentes a nuestro abrigo. También podemos utilizar diferentes apliques bien sea tejidos a crochet o cualquier otro accesorio que queramos utilizar para embellecer nuestros tejidos. Como les dije el tamaño del hilo o de la lana que vamos a utilizar para crear nuestros espectaculares diseños pues va a influir enormemente en la presentación de nuestros tejidos. Si te gusta lo que estás viendo te invito a que te suscribas a mi canal y a que me des un like ya que próximamente estaré subiendo muchísimos más vídeos de tejido crochet. Así mismo te invito a que estés atento a los patrones descargables que voy a estar subiendo para que te puedas aprovechar de cada uno de ellos. También te invito a que te pases por el canal para que puedas ver las espectaculares bellezas que tengo en tejido crochet. Diferentes modelos, diferentes estilos para todos los miembros de nuestra familia. A partir de nuestros tejidos crochet podemos elaborar estilos más casuales, elegantes o incluso estilos únicos para consentir a nuestros pequeños. Próximamente estaré subiendo un vídeo de patrones de abrigos tejidos a crochet para niños con diferentes modelos. Y como siempre les he dicho queridos amigos recuerden que el límite es nuestra imaginación. Y podemos crear modelos súper personalizados y muy lindos para agradar a nuestros pequeños. También tenemos modelos un poco más sencillos. Incluso si estás empezando pues puede que al principio las figuras que vas a utilizar dentro de tu tejido crochet generalmente puede que sean cuadradas. Pero recuerden que bueno, en la práctica está la perfección de nuestros tejidos crochet. También tenemos los diseños que son los más comunes, los más conocidos. Pero como vemos en este modelo pues podemos colocarle variación en cuanto al color y así crear estilos diferentes. Abrigos de dinosaurios. Aquí tenemos una gran variedad porque son tanto los dinosaurios y a nuestros hijos pues les encantan este tipo de abrigos. Modelos más originales, más personalizados como en el caso de este pingüino. Incluso también podemos personalizar, colocarle nombre a nuestros abrigos, a las diferentes blusitas, camisas o cualquier accesorio que nosotros estamos elaborando para nuestros bebés. Bueno queridos amigos espero que les haya gustado y será hasta un próximo video chicos. Bye. Bye.